Tendremos pronto dos leyes, una ya aprobada por ustedes, la Ley de Transporte, y pronto presentaremos la iniciativa de la Ley de Movilidad, que junto con sus respectivos reglamentos serán los instrumentos legales para poder hacer la revisión y regulación del transporte. Vamos a otorgar nuevas concesiones, pero vamos a clausurar miles de concesiones irregulares. Vamos a regular las grúas, los corralones, se acabaron los grupos clientelares y se va a acabar la forma de concesionar simple y sencillamente con la palabra. Gracias. 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 Gracias.